Hola amigos, ¿cómo están? En esta cápsula hablaremos acerca de la combinación del aceite de nil y el jabón potásico, las cuales puedes encontrar en cualquiera de nuestras plataformas digitales. La manejamos en presentación de 150 mililitros, como la ves aquí en el video, y esta de 500 gramos. En este video vamos a hacer la preparación de cómo diluirlo para que sepas cada cuándo puedes aplicarlo. Este producto es 100% orgánico, es un insecticida que te ayuda con cualquier tipo de plagas, ya sea en plantas o en árboles. Puedes aplicarlo una vez por semana. La dilución que vamos a hacer en este momento es una cucharada de jabón potásico, lo que es equivalente a 20 gramos. En esta mezcla lo vamos a diluir en 2 litros de agua. Preparamos primero la cucharada de jabón. Y el aceite de nil son 10 mililitros. Puedes ayudarte con una jeringa para sacar los 10 mililitros. Cuando ya tienes todo listo, puedes aplicarlo con cualquier atomizador o fumigadora en la capacidad que tengas. En esta ocasión es una fumigadora de 2 litros. Y mezclarlo bien hasta lograr una mezcla totalmente homogénea. En este video grabamos la combinación del aceite de nil y el jabón potásico. Pero también cabe mencionar que puedes utilizarlo por separado, ya sea el aceite de nil o el jabón potásico por tu cuenta. En el momento de aplicar el aceite de nil, la dilución serían 10 mililitros por litro de agua o 20 gramos o lo es equivalente a una cucharada, también por un litro de agua. O ya sea la combinación de los dos productos en 2 litros de agua. Ya cuando tenemos nuestra mezcla, podemos aplicarlo en cualquier tipo de planta. Este producto se aplica de manera foliar. Puedes regar las plantas sin ningún problema, aplicarlo una vez por semana. Este producto no daña ninguna de tus plantas, ninguna de tus macetas, porque es 100% orgánico. Puedes utilizarlo como si fuera agua de riego. El día de la aplicación, ya sea puedes hacerlo por la mañana o ya casi al anochecer. Este día que aplicas el producto ya no es necesario volver a regalar la maceta. Esta es de la forma que puedes aplicarlo. Recuerda que el producto es 100% orgánico, por lo cual no contiene ningún pesticida, ningún producto químico que pueda llegar a dañar tus plantas. También puedes utilizarlo en suculentas, cactus o cualquier planta o árbol que tengas en tu jardín. Recuerda que puedes encontrarlo en nuestra plataforma digital. Si cualquier duda, estamos a tus órdenes. Muchas gracias.